...Alfonso Flores y el opuesto que es Jerónimo Nicola. Ese es el sexteto de Lumancia, Cajaduro tercero en la clasificación. Ahí vemos el último jugador en salir que es el líbero Ismael de Miguel. 21 años, 1 metro 91, 4 temporadas. Ese es un jugador de la cantera lumantina. El árbitro principal del partido, José María Sánchez, va a jugar, decir sus imágenes, el Numancia. A la derecha, el Unicaja de Almería. El vigente campeón de liga frente al vigente subcampeón de Copa, el Numancia. Dos años consecutivos siendo subcampeón. Este año que ha perdido la final en Málaga ante el Sonamar. Y la temporada pasada en Palma de Mallorca ante el Arona. Ha perdido nada menos que cinco finales de Copa del Rey en Numancia. Pero es verdad que la ha ganado en dos ocasiones, en el 94 y en el 2001. Y ha ganado tres títulos de liga. La temporada 94-95, 95-96 y 98-99. Tres títulos de liga frente al historial de Unicaja, que es el más brillante aún. Tiene siete títulos de Superliga, cinco de Copas. Este es campeón de Europa en el 98 y cuarto en la recopa en el 96. Comienza el partido con el saque del receptor italiano Giuseppe Patria. Alcaldo Saldo número 15. El primer ataque del equipo local con el portugués Manuel Silva. Jugador que cumple ya cinco temporadas aquí en el Numancia Caja de Duero. Estuvo hace unos años, se marchó a Portugal, jugó en el Castelo Maya. Volvió al Numancia Caja de Duero. Jugador internacional. El primer punto sumado por este jugador. Y el empate uno con el ataque de un jugador importantísimo para el Numancia, como es el húngaro Peter Veres, el dorsal número seis. Un magnífico receptor húngaro internacional. Ha jugado en Italia en el Ferrara. A ver su ataque por su zona prelesta. Zona cuatro, empate uno en el marcador. Ahora coloca Alfonso Flores. El remate a primer tiempo espectacular de Creus. El internacional argentino es jugador de River Plate. 23 años, 2-0-1 de estatura. Tiene el jugador más alto, Serunicaja. Tiene seis jugadores por encima de los dos metros. El equipo almeriense. Contraataque para el Numancia con Alfonso Flores. Desde la línea de tres metros, el remate de Jerónimo Nicola. Pero fue cazado en el bloqueo. Leyó perfectamente sus intenciones. El bloqueo almeriense. Esta es la repetición. Saltan Juanjo Salvador y Vérez. Toca el internacional escolaría Los Ángeles, 16. Empate a dos en el marcador. Saca Cosme, plena feta. Alfonso Flores, primer tiempo. No supera bloqueo de Juanjo Salvador. De nuevo Alfonso Flores para el primer tiempo de Creus. Ahora sí tocó bloqueo. El balón se marcha afuera. Punto para el equipo local. Va a sacar Silva, el portugués. Un saque potente. Recibido por la recepción almeriense con Vérez. Colocó Cosme, plena feta. Y el remate a primer tiempo de Juanjo Salvador. El uve muy bien el bloqueo de Creus. Dos, tres. Saca Vérez. Recibió Sevillano. Alfonso Flores. De nuevo Sevillano. Recibió en segunda línea Vérez. Remate de Patriarca. El balón que no tocó en bloqueo. Según indican los árbitros. Vamos a ver la repetición. Si se puede apreciar toque. Da la impresión de que no toca. En bloqueo tampoco la segunda línea se agacha a Silva. 4-3 para el equipo local. Remate a primer tiempo. Está muy activo en ataque. Juanjo Salvador. Procedí muy bien Manolo Brenguel, que es el líbero del Unicaja de Almería. Y va a sacar el internacional Juanjo Salvador. 29 años, 2 metros. Hace muchos años en Italia. Sevillano, el ataque por zona 4. El joven internacional del Numancia Cajaduero. He sentido los partidos más atractivos que podemos presenciar en la Superliga Española de Vole. Otro jugador internacional, Alfonso Flores. Cosme Plena Feta. Josepe Patriarca. La defensa del líbero Ismael de Miguel. Contraataque. Ahora para el Numancia. Sevillano en la cinta. La vio bien Cosme Plena Feta. Coloca Reinaldo para el Yugoslavo. Milan Basit. Y ahora es Sevillano. De nuevo abortivo bloqueo. Llega Manolo Berenguel. Coloca Cosme Plena Feta. Muy pegado. Ya no hubo entendimiento en el ataque. Para Milan Basit. Y el portugués Silva. Con ese gesto característico de rabia. Porque vive con mucha intensidad los partidos. Manuel Paiva Silva. Erudiendo el bloqueo que le presentaba Patriarca. 6 a 4. Minuto 4 del primer set de este partido correspondiente a la 24ª jornada de la Superliga Española. La saca Alfonso Flores. Recibe el húngaro. Y el remate potente de Josepe Patriarca. Imposible para la defensa de Alfonso Flores e Ismael de Miguel. Veamos cómo da el balón en el colocador del Lumancia. 6 a 5. Ismael de Miguel para Alfonso Flores. Sevillano sobre la gran larga. Balón dentro. Punto. Favorable al Lumancia Cajaduero. Es tercero en la clasificación con 19 victorias y 4 derrotas. Segundo el Unicaja con 21 triunfos y 2 derrotas. Perdió con el Pamodín. Y también con el Sonamar. Error ahora en el saque. Y este es Josepe Patriarca que cumple su primera temporada en el equipo almeriense. Perfecto el primer tiempo con el remate de Gustavo Porporato. Un jugador al que pudimos ver en los Juegos Olímpicos de Atenas defendiendo a su selección. A la Argentina. Fichado este año por el Lumancia Caja de Duero. 23 años, 1 metro 98. De nuevo el remate de Gustavo Porporato ganando en el uno contra uno al brasileño Reinaldo Alves. 8-6, primer tiempo técnico del partido con dos puntos de ventaja para el Lumancia Cajaduero. Lumancia que ha incorporado en el mercado de invierno a dos jugadores. A Jimmy Pelsel, que es estadounidense, opuesto, joven, 23 años, 1 metro 98, que ha sustituido a Ángel Ruiz. Y se ha marchado a Puerto Rico. Y la segunda incorporación del Lumancia es Danail Mihailov, internacional búlgaro, que podemos ver aquí en España en la fase final de la Liga Mundial que se disputó en Vista Alegre. Son las dos incorporaciones del Lumancia. Lumancia Caja dio la baja al estadounidense Kurt Toppel y fichó al colocador italiano Giacomo Rossetti. Primer tiempo de Reinaldo Alves sobre la colocación de Cosme Prenafetta. Va a sacar el propio Reinaldo Alves. Brasileño Internacional, 2-0-2, veterano ya 32 años de ataque, con qué potencia de Silva. Pero se quejan los jugadores almerienses de que hubo toque en la red. Vemos al capitán a Cosme, Juanjo, protestando al colegiado José María Sánchez. Esa es la repetición, el ataque de Silva. Y vemos cómo, no se puede apreciar, pero sí efectivamente toca la red, lo podemos ver en vivo. El Internacional portugués, 9-7. El árbitro se mantiene en dar el punto al equipo soriano. Errora en el saque de Jerónimo Nicola, tercera temporada de este argentino. Ha sufrido una lesión en el tobillo derecho, ya parece completamente recuperado, como también está recuperado en el Unicaja Casilla. Ha superado la lesión de rodilla, que le ha tenido varias semanas de baja. Y ya está disponible en este equipo que encabeza la clasificación de la Superliga. Eso sí, tiene un partido más que el Sonamar de Palma de Mallorca. Que no fue el fin de semana pasado, puesto que disputó la fase final de la Copa Confederación. Y qué pena, porque en la final tenía una ventaja de dosis a cero. En el final el equipo que preside Damián Seguí, no supo aprovechar esa ventaja y perdió en el quinto set. Un gran ambiente, un gran espectáculo, el que pudimos ver en la capital balear. Solo faltó la victoria en el partido final del Sonamar de Palma de Mallorca. 11-9, minuto 8 y medio del primer set, saca el húngaro Peter Bérez. Remate para Sevillano, el balón que no ha llegado a tocar solo, sí. Hay doble, doble indica el árbitro. El partido que está respondiendo a las expectativas y a lo que esperamos de un encuentro muy igualado entre dos magníficos equipos. Cosme Perafeta, remate a primer tiempo de Juanjo Salvador. No controla el bloqueo de Gustavo Porforato, balón fuera. 12-9. 12-10, perdón, es el décimo punto para la Unicaja. Va a sacar Juanjo Salvador. Potente saque, pero le faltó un poquito de precisión al central almeriense para haber conseguido el punto de saque. Cosme Perafeta, desalía a tres metros, espectacular. El jugador con más carisma que tiene ahora mismo, el equipo almeriense. Error del serbio Milan Basic, el pasado jugador en el Fenerbahce. También estuvo en los Juegos Olímpicos en Atenas, con serbio y Montenegro. Es su primera temporada en el Unicaja de Almería. 14-11. Sevillano, recibió Beres, coloca Cosme. Y a primer tiempo Reinaldo Alves, sin dar ninguna opción a la defensa, a rival. Espectacular el remate del brasileño. 14-12. Saca Josepe Patriarca, recibió Ismael de Miguel. ¡Qué jugada, ataque, con qué rapidez colocó! Alfonso Flores para Gustavo Porporato. Perfecto entendimiento entre colocador y atacante. 15-12. Beres, bloqueo con Jerónimo Nicola y Sebastián Creuslarri. Es el punto 16. Esta es la repetición. El que toca es el opuesto, Jerónimo Nicola. Y punto 16 ya, segundo tiempo técnico del primer set, con cuatro puntos de ventaja para Lumancia Cajaduero. La repetición con el bloqueo por Porato y Creus. El remate de Beres y los dos argentinos que se convierten en un frontón imposible de pasar para el jugador húngaro. 16-12. Se va a rodar el juego con el saque en poder del central argentino Gustavo Porporato. Aquí vemos 11 puntos de ataque del Numancia, uno de bloqueo. Ninguno saque. Los cuatro errores del contrario. Balón para Milan Basi. Error del principal argumento ofensivo que tiene Lumancia, que es su opuesto Milan Basi. 17-12. Ya son cinco puntos de ventaja. Esa diferencia en el marcador obliga a Piero Molducci a pedir tiempo muerto para intentar buscar soluciones en su equipo. En el único caja de Almería. Vemos con el chándal de Blanco, también otro jugador importante, Mike Van de Gord, jugador holandés. Fue medalla de oro en Atlanta en el 96, fue campeón de Europa en el 97, campeón de Liga Mundial también en el 96. Ha jugado en Italia, en el Parma, en el Modena. Superó ampliamente, 350 veces internacional con Holanda. Pero, aunque empecé como titular esta temporada, al final el puesto se lo arrebató el brasileño Reinaldo Alves. Contraataque fácil para el equipo visitante. Balón hacia Peter Veres, amortuó el bloqueo, pero hay toque de red. Toque de red de Jerónimo Nicola. Indica el segundo árbitro, Teófilo Guijarro. Pues no estaba muy de acuerdo Jerónimo Nicola con la decisión del colegiado Vallesoletano. La cinta, indica la plancha de Miran Basi, otra cinta de Peter Veres. Llegó Alfonso Flores, balón hacia Jerónimo Nicola. El opuesto toca Reinaldo Alves, balón de nuevo hacia Peter Veres. Y con potencia sobre el bloqueo de tres jugadores. Silva, Flores y Jerónimo Nicola. Tenemos la plancha magnífica de Milan Basi. Y el remate de Peter Veres sobre un bloqueo triple. Ya en vivo, a primer tiempo. Que bien está jugando el Numancia con esos balones a primer tiempo para Porporato. Y Sebastián Credullarri. Dieciocho, catorce. Importante ventaja de cuatro puntos en este primer set para el Numancia Cajaduero. Va a sacar Jerónimo Nicola. Sobre Manolo Berenguel. Peter Veres, que salto pegó en zona cuatro. El jugador húngaro pegando muy por encima del bloqueo. Ha sido espectacular. Merece verse la repetición. Observen como pega por encima del bloqueo. El Internacional Húngaro. Dieciocho, quince. Saque característico de Cosme Penafeta. Sobre el bloqueo, Manuel Silva. No solo es pegar con potencia en los ataques. También hay que buscar soluciones cuando el bloqueo está tan bien colocado como podemos ver aquí ahora. Coloca Cosme. Y de nuevo aparece Peter Veres ahora desde zona dos para poner el punto número dieciséis en el Cácero del Unicaja. Saque potente de Veres. Bien la recepción de Sevillano. Y otro más, otro primer tiempo más de Creus. Veinte, dieciséis. Somó el psicológico punto número veinte. El Numancia Caja Duero. Subcampeón de Copa y subcampeón de Liga. Balón fuera ahora del argentino Creus. Veinte, diecisiete. Le saque en poder de Juanjo Salvador. Sevillano está muy seguro en recepción del Internacional Español. No supera bloqueo ese remate de Silva. Contraataque del Unicaja Almería con Milan Basis. Punto para Unicaja que se coloca a dos. Veinte, dieciocho. Se acercaría en el marcador del Unicaja. Y el tiempo muerto que pide Ricardo Maldonado. En el minuto diecisiete del primer set. Ricardo Maldonado que ha solicitado tiempo muerto. Es un entrador un poco amigo de hacer cambios. Suele hacer uno en bastantes ocasiones. Que es sacar al segundo colocador. A Miguel Ángel de Amo. Pero no como colocador. Sino para efectuar el saque. En la copa podemos ver como apenas jugaron un minutito. Petzel, el estadounidense. O Mihailov. Es poco amigo de los cambios. Ahí vemos los más anotadores. Veres y Creus. Creus por el Numancia. Y Veres. Por el Unicaja, Almería. Se renueva el juego. El saque es de Salvador. Sin dificultad para la recepción local. Y el primer tiempo. Auténtico filón ofensivo está encontrando el Numancia. Con los remates a primer tiempo de Porporato y Creus. Del cambio que les comentaba antes. Se marcha Alfonso Flores. Entra el segundo colocador. Pero siempre en posición de saque. El jugador que ha sido campeón mundial de vole y playa. Categoría sub-21. Reinaldo Alves. 21-19. Emocionante final de primer set aquí en el pabellón. Los pajaritos de Soria. Y cambio en las filas del Unicaja. Se marcha ahora Cosme, Frenafeta. Entra Pepe Casilla para ganar en altura en el bloqueo. Qué rapidez ha recuperado de la lesión de rodilla. El opuesto Pepe Casilla que ahora entra, insisto, para intentar ganar en bloqueo. Pero vemos que no hizo falta bloqueo porque el punto fue conseguido en el saque por Milan Basic. 21-20. Vaya saque sobre la misma diagonal, sobre el mismo ángulo. El saque de Milan Basic. Y ha pedido tiempo muerto el entrenador del Numancia, Caja de Duero, Ricardo Maldonado. Su segundo tiempo muerto porque ahora el Unicaja está a tan solo un punto. Nos aseguramos, por tanto, la emoción en este final del primer set. Un punto en bloqueo del Numancia. Quince en ataque y sobre todo los primeros tiempos de Porporato y Creus. Preparado para efectuar el saque Milan Basic. Ahora sin problemas para la recepción de Ismael de Miguel. La finta de Sevillano la cazó Pepe Casilla. Milan Basic toca bloqueo en segunda línea. Silva coloca el Internacional. Qué bueno la defensa y también el remate. Ahora es Milan Basic. Alfonso Flores. Primer tiempo. Balón fuera. 22-20. Se marcha Milan Basic. Y entra en su lugar el segundo colocador del Unicaja, el italiano Giacomo Rossetti. El jugador del Taranto. Que ocupa la plaza del estadounidense Kurt Topper que se ha marchado frente a Italia. No sé si, alados. Ataque de Giuseppe Patriarca. Insisten en los jugadores almerienses en que tocó el bloqueo. No lo considera así el palentino José María Sánchez. Esta es la repetición. Vean cómo hasta la juez de línea se tiene que apartar. Puedo ser que tocase, puede ser que tocase en el bloqueo. Es difícil de apreciar hasta en la repetición. Muy difícil. El balón aquí en una velocidad superior a 100 km hora. Y como no sea un toque muy claro, el árbitro a veces se guía más por el sonido que por la vista. El contacto del balón con las manos del bloqueo, por leve que sea. Y el árbitro sobre todo en esta jugada que está en la zona justo debajo del árbitro. A veces el sonido es el que le ayuda a tomar una decisión. Bueno, pues cambio en el equipo local. Se ha marchado el portugués Silva. Ha entrado en su lugar el búlgaro Mihailov. Con 23-20. Balón para Pepe Casillas. La defensa de Alfonso Flores. No puede dirigir el balón. El colocador madrileño del Numancia. Y 23-21. Dos puntos de ventaja para el Numancia. A dos de lograr el triunfo en el primer set. Se deshace el cambio anterior. Vuelve Silva. Se marcha Mihailov. Es jugador de Levski y de Sofía. Uno de los habituales en los últimos años en la selección de Bulgaria. Silva con potencia sobre el bloqueo. Pone a su equipo a un punto de la victoria. 24-21. Primer balón de set para el Numancia Caja de Duero. Minuto 23. Atención. Asistimos al primer balón de set para el equipo local. Saca Gustavo Porporato. Recibe Peter Beres. Ya como primer tiempo de Reinaldo no pudo responder en defensa. Gustavo Porporato. 24-22. Segundo balón de set para el Numancia. Masalesti Arringa no lo suele hacer en su saque Reinaldo. Lo que falta un fácil ataque del equipo local. que con fortuna, con la pequeña dosis de fortuna suficiente para que el balón, tras tocar en la cinta superior de la red, caiga al suelo y se convierta en el punto 25. 25-22 en este primer set para el equipo local. Palumancia Caja de Duero en 24 minutos. El último referente que tenemos en los enfrentamientos entre estos equipos. Hay que remontarse a la primera vuelta de la Superliga que entonces ganó un claro 3-0 el Unicaja. Bueno, y vemos la radiografía del primer set. Vemos que en ataque el Numancia ha conseguido 18 puntos por 17 el Unicaja. En bloqueo, ambos equipos han sumado un punto. En saque, tan solo el Unicaja consiguió puntuar. Fue por medio de Milan Basir. Erros del contrario. Vemos como el Numancia ha sumado 6 puntos y el Unicaja 3. También veremos los remates por zonas. Este primer set. Y ha terminado con la victoria del Numancia por 25-22. Estamos haciendo algunos momentos más brillantes del primer set aquí en el pabellón. Los pajaritos de Soria. De la vigésimo cuarta jornada de la Superliga. Peter Beres atacando por zona 4. Es un remate extraordinario. Saltando por encima del bloqueo. Y los primeros tiempos han sido un factor determinante. Corporato y Larri, los centrales del Numancia. Es el punto final. Y estos son los máximos anotadores. Con 6 puntos, Creus y Silva. Por parte del Numancia, Iberes del Unicaja de Almería. Malo cuando no aparece el opuesto por entre los máximos anotadores. Y estos son los remates por zonas. Vemos, insisto, estaba comentándoles antes, por el centro. En Numancia un 90% en los remates desde la zona 3. Ahí por Porato y Larri que han encontrado un auténtico filón. Un 54% en zona 4 y un 33% en zona 2. Vemos que el equipo visitante tiene su mejor porcentaje. Bueno, de 3 metros, 1 de 1, 100%. También llama la atención ese 75% en zona 3. 6 de 8, sobre todo con los remates de Reinaldo Alves. También hay Juanjo Salvador. Un dato muy importante. Ese 90% de los centrales del Numancia, Por Porato y Creus. Ponemos a presenciar el segundo set. Ahora a la derecha su imagen es el Numancia. De rojo a la izquierda el Unicaja de Almería. Comienza el segundo set con el saque del receptor internacional del Numancia. Manuel Sevillano recibió a Giuseppe Patriarca. Mala recepción. Oportunidad para Mila Paz y toca bloque muy bien la segunda línea con Sevillano. Ismael de Miguel para Jerónimo Nicola. Remate Jerónimo Nicola. No puede defender ese ataque Manolo Berenguel. Potente remate del argentino Jerónimo Nicola. Primer punto, por tanto, para el Numancia en el segundo set. De nuevo saca Sevillano. Ahora no supera la red su saque. Se quedó corto. Por canterano, 23 años, 1 metro, 93, 2 al número 4, Manuel Sevillano. Iguales a uno. Cosme Prenafeta. Balón que dio en la red, pero estoy muy atento. El colocador del Numancia, Alfonso Flores. Y este es Manuel Silva en su ataque por zona 4. Velocío de tres jugadores. Quien toca es el que estaba en el centro, Juanjo Salvador. Primer tiempo, Juanjo Salvador. Rescendió Sevillano. Balón para Silva sobre la diagonal. Y balón fuera. Balón fuera. En el remate sobre la diagonal larga del portugués Silva. Saca a Beres. Potencia, pero imprecisión en el saque del húngaro. Gerónimo Nicola con potencia, Berenguel, Cosme, el superpatriarca. Tocó Ismael de Miguel. Coloca Silva. Desde muy lejos remata Gerónimo Nicola. Contraataque con Peter Beres. Ahora con mucha potencia. Y aunque tocó el bloqueo del Numancia, no pudo contrarrestar ese potentísimo ataque de Peter Beres. Estaba cayendo el bloqueo cuando remató el jugador húngaro. Alfonso Flores. Y Gerónimo Nicola con habilidad. Bueno, puesto no solamente tiene que tener potencia en su remate, sino que tiene que tener recursos para eludir el bloqueo, como en esta ocasión, del Unicaja. Que tenía toda la ventaja y lo que hizo en lugar de la competencia, buscar las manos para intentar que el balón saliese fuera. Coloca Alfonso Flores para el sevillano. Defendió bien el Giuseppe Patriarca. Pasó el balón como pudo. Cosme, plena feta. No llegó a tocar suelo. No llegó a tocar suelo. Magnífica la defensa. Pero el balón se marcha fuera. Una gran defensa del equipo almeriense. De Milan Basi. Pero al final el balón se marchó fuera. 5-4. Bueno, la fortuna está del lado del equipo de Soria. Del Numancia, Cajaduero. 6-4. Bonito ataque. Vemos como... Pasó Cosme el balón hacia zona 4 antes. El central hizo a Mago de rematar. Lo en saque. Lo pudo recibir sevillano. Y otra vez. Sacó Petróleo. En una jugada muy difícil. Un ataque prácticamente imposible. Jerónimo Nicola. Balón le ha llegado muy pegado a la red. Y 7-5. Un bloqueo a Peter Vérez. Ahora cambia el colocador para Milan Basi. Está muy activo en ataque. El jugador serbio. El opuesto del Numancia, Milan Basi. A un puntito en Unicaja va a sacar Reinaldo Alves. Recibió Silva. Alfonso Flores para el último Nicola sobre la diagonal. Que bien marcó la diagonal. El opuesto argentino. 8-6. Y de nuevo, en todos los tiempos técnicos son ya tres en el partido. Dos en el primer set. Y este en el segundo set. Y siempre ventaja del Numancia Cajaduero. Minuto 5 del segundo set. 8-6 para los locales. Que también ganaron el primer set. La jugada con el remate de Jerónimo Nicola. Sobla diagonal larga. Ahí vemos los ataques. Mejor porcentaje del Numancia. 56% de aciertos. Con un 33% del Unicaja Almería. Unicaja Almería que este año perdió la Supercopa. Quedó eliminado en la Liga de Campeones. Estuvo a punto de clasificarse para los cuartos de final. Pero se quedó ahí a las puertas. Por la Supercopa en su propia cancha. Ante la Arona. Campeón de Liga y campeón de Copa. Pero ganó el equipo tinerfeño. La Copa Andalucía. Estará luchando por la Superliga. El Unicaja Almería. Uno de los grandes equipos que ha estado el bóler español a lo largo de toda su historia. Suponemos que no estará al 100% Pepe Casilla. Pero Tiro Molducci vuelve a recurrir al opuesto internacional español. Operado de Medisco en la rodilla derecha. Una recuperación increíble. Con increíble ese bloqueo de Jerónimo Nicola. Perfecto el bloqueo en el uno contra uno. Ganó Jerónimo Nicola. Y ahora no tiene continuidad el equipo local porque erró en el saque sevillano. 10-7 va a sacar Cosme. Esplena Feta. 33 años internacional. 13 temporadas en el equipo andaluz. Primer tiempo. Ahora bien el bloqueo de Unicaja. Cambiando para Jerónimo Nicola. Y le vuelve. Peter Beres. La acción anterior. Si antes el bloqueo fue de Nicola a Beres. Ahora ha sido de Beres a Nicola. 10-8. Sacó Cosme. Chachillo Ismael. Alfonso Flores para Jerónimo Nicola. Vuelve otra vez a ganarle en bloqueo. Peter Beres a Jerónimo Nicola. Jerónimo Nicola a Peter Beres. Y ahora no pudo Lúngaro defender ese ataque en el remate de zona 4 de Silva. Ahí va. Entablado. Un duelo particular. Beres. Y Jerónimo Nicola. La combinación de ataque con Cosme y Juanjo Salvador. No pudo la respuesta. El bloqueo con Sebastián Creus Larry. 11-9. Y saca Peter Beres. Primer tiempo. Sebastián Creus Larry. 2-0-1. Es jugador de River Play. Tiene 6 jugadores extranjeros en Numancia. 3 argentinos, un portugués, un búlgaro y un estadounidense. En 6 el Unicaja de Almería. Bueno, se quedó en el suelo Manolo Berenguel. 13-9. Tiempo muerto pedido por Piero Molducci. Cuando un gran partido el Numancia Cajaduro. Este es el saque de Jerónimo Nicola. Saque con potencia. No puede dar respuesta en la recepción. Berenguel. Bueno, los saques acertados. Dos en Numancia. Ninguno del Unicaja. Dos puntos de los sorianos del equipo soriano por ninguno del conjunto andaluz. 13-9. Cuatro de ventaja. Y va a sacar de nuevo Nicola. Y otra vez. La fortuna en la red está del lado del equipo castellano Leones. Vuelve a tocar el balón en la cinta superior de la red. Y en la recepción ni Beres ni Berenguel consiguen alcanzar el balón. Y punto de saque de Jerónimo Nicola. Pues la juez de línea lo dio como dentro. El árbitro principal como fuera. Pero parece lógicamente la decisión del colegiado José María Sánchez. 14-9. 14-10, perdón. Cuando coloca ahora Alfonso Flores para Silva. Bloqueo. Fuera. Tremendo. Espectacular. Potentísimo el saque de Silva. 16-10. Y nada menos que seis puntos de ventaja. Cuando llegamos al segundo tiempo técnico de este segundo set. Seis puntos de ventaja para Lumancia, Caja de Duero. Está sacando muy bien, creando muchos problemas a la recepción de Luni Caja. Incluso con puntos directos. Tres en este segundo set. Si me llevo mal las cuentas. Vamos a ver de dudas. Cuatro-cuatro. Nueve en ataque, uno en bloqueo y cuatro puntos de saque. Dato importantísimo. Esos cuatro puntos de saque directos del Lumancia, Caja de Duero. Ninguno del Luni Caja. Que ha sumado cuatro puntos en ataque. Ahí vemos el cambio. Cambio sintomático. Se marcha a Peter Beres. Uno, si no, el jugador más brillante que tiene el equipo Almerín. Es un jugador muy importante. Bueno, pues no está muy afortunado. Le ha cambiado Piero Molducci. Ha de entrada a un jugador internacional con la selección española. Israel Rodríguez, 23 años, un metro y 24. Primera temporada. Primera temporada. Luchado al Elche. Y atención, segundo cambio en el Unicaja. También muy significativo. Se va el colocador. Cosme, plena feta y entra el segundo. El segundo colocador. Giacomo Rossetti. Jugador de un metro y veinticinco. Bueno, pues eran dos de los jugadores clave del Unicaja. Prenafeta y Peter Beres. Vamos a ver qué resultado le da eso al Unicaja Almería. Desde la línea de tres metros. Incontestable el remate de Silva. Un poco más y vuela. Bien, como aparece desde la línea de tres metros. Pega con la potencia característica en él. Y eso sí que es salir volando. Saque corto. Llegó Israel Rodríguez. Balón para Josepe Patriarca. La defensa de Larry. El punto del equipo andaluz. Con Josepe Patriarca. 17-12. El saque de Patriarca. Primer tiempo de Reinaldo Alves. Puntos para el Unicaja de Almería. 17-13. 17-13. Es un parcial ahora de 2-0 el Unicaja Almería en Numancia. El tiempo muerto lo ha pedido Ricardo Maldonado, el técnico del Numancia, Caja de Duero. Numancia que este año también estuvo en competición europea en la Copa Confederación. Pero fue eliminado en el torneo de Poitiers. Respecto a la temporada pasada, el Numancia se deshizo a los tres jugadores estadounidenses. De Rivera, May e Izerton. Izerton que se ha marchado al Arona. Y tenemos los máximos atadores. 12 puntos del receptor Silva. Manuel Silva. Sevillano, la finta de Sevillano. No llega Pepe Casilla. 18-13 ya para el Numancia. Caja de Duero en este segundo se llevamos 15 minutos. Un poquito más de 15 minutos. Importante la ventaja del Numancia. La finta, la que no puede llegar Pepe Casilla. Y ha entrado para realizar el saque como es habitual en el Numancia. Cuando le toca el turno a Alfonso Flores, pues entra en su lugar el segundo colocador, Miguel Ángel de Amo. El gol sobre Israel Rodríguez, Rossetti, de la línea de tres metros, Pepe Casilla. No pegó con mucha confianza el jugador internacional español. Silva. La finta, Giacomo Rossetti. Coloca a Berenguel para Pepe Casilla. Y gran remate del jugador catalán sobre la diagonal. Coloca el balón entre el bloqueo. 18-14. Preparado para hacer el saque Reinaldo Alves. Segunda temporada en el equipo almeriense. Desde la zona 4, Jerónimo Nicola haciendo imposible la defensa de Reinaldo y antes del bloqueo. Elude muy bien el bloqueo. Giacomo Rossetti. Luego Reinaldo Alves no le puede dar tampoco contestación en la defensa. Ya 19-14. Con el saque de Sevillano. Balón para Israel. No supera el bloqueo. Giacomo Rossetti. Ahora para Pepe Casilla. Saltaron Silva y Porporato. Punto de bloqueo para Numancia Caja de Duero. 20-14. Psicológico punto 20. Ya en el casero del Numancia Caja de Duero. Y como no. No tenemos tiempo psicológico porque. ¿Cuántas veces? Pese a sumar el punto 20 el equipo que va por debajo del marcador. El entrenador del equipo que va por debajo. Pide rápidamente tiempo. Es lo que ha hecho Piero Mollucci. Ocho puntos en ataque. Uno en bloqueo. Ninguno de saque. En el Uricaja. Almería. Cuatro de saque nada menos. Y dos de bloqueo. Este es el ataque de Pepe Casillas. Y el bloqueo del Numancia. 20-14. Israel Rodríguez. Rossetti. Israel. Tocó en segunda línea. Sevillano. Sumó el punto décimo quinto el Unicaja Almería en este segundo. Y ya como Rossetti. Un metro 95 de estatura. Este segundo colocador del equipo almeriense. Con pase de espalda. Hacia Jerónimo Nicola. Veíamos en la repetición como llegaba ya muy tarde para apoyar en el bloqueo. Juanjo Salvador. 21-15. Pues no sé, pero muy muy difícil está poniendo esto ya al equipo campeón de liga. A la 21-16. Y poco tiempo le queda ya para de reacción. El equipo que entrena Piero Molducci. A tan solo cuatro pasos de la victoria de llegar a su meta. El Numancia Caja de Duero. Israel Rodríguez. Recibió Sevillano. Coloca Alfonso Flores. Para Silva. Que entra con un cañón el jugador portugués. Con qué potencia. Fue muy espectacular. Un gran salto. Formación indiscutible en la selección portuguesa. A tres puntitos. El Numancia Caja de Duero de la victoria. Problemas en la recepción. Y lo supo rentabilizar el Numancia. El saque está creando muchos problemas en la selección almeriense. Ahí vemos cómo toca Marló Berenguel. Y sin ningún problema. Remate de Jerónimo Nicola. 23-16. Amortigó. Bloqueo. Va a colocar Alfonso Flores. Para. Imposible. Cuando pegó el balón. Estaba casi en la mitad de la red. A la altura de la mitad de la red. Error de Jerónimo Nicola. Vamos ahí ya. Cuando pega, fíjense. ¿Dónde estaba el balón? 24-17. A lo largo de la Liga no ha perdido esa diferencia del unicaje en elmería de muchos sets. No, no. Atención. Balón de set. Se lo juega con el saque Silva. Giuseppe Patriarca, la defensa del portugués. Contraataque. Reinaldo Rossetti. Bloqueo fuera. Pepe Casilla, autor del remate. Salvó ese primer balón de set el unicaje almería. Tendrá que arriesgar para intentar dificultar la recepción. En su saque, Pepe Casilla. Pues el balón que se quedó en la red. El punto 25. 25-18. Y lo sorprendente no es que gane el Numancia, que es un buen equipo, sino que gane por esa diferencia. Por una diferencia nada menos que de 7 puntos. 25-22 por tanto el primer set. 25-18 el segundo. Se coloca con 2-0 el Numancia cajodero en este partido de la 24ª jornada de la Superliga Española de Volleyball. Espectacular Silva. El partidazo que está haciendo el jugador portugués con su remate de zona 4. Su remate de la línea de 3 metros. Ahí está Silva. Una forma muy espectacular de vivir un partido muy espectacular. La vive con una gran intensidad. Parece que le va la vida en cada acción. Y cómo celebra los puntos. Bueno, esta es la radiografía del segundo set. En ataque, no es un punto como en el primer sesino. 4 los que saca el Numancia al Unicajat. 16-12. En bloqueo también mejor el equipo local. 2-1. En saque, 4 puntos del conjunto castellano-dolones por ninguno del equipo andaluz. Erros del contrario. El Numancia ha sumado 3. Ahora ha sumado más todavía en Unicajat. 5. Pero a pesar de eso, la diferencia sin nada más y nada menos que de 7 puntos favorable al Numancia caja de Duero. Dos es a cero. El máximo notador del partido, como no, el portugués Manuel Silva. 13 puntos con 10 Jerónimo Nicola. Tercero es Peter Veres con 8 que ha vivido desde la zona de suplentes la mitad del segundo set. Se marcharon Veres y Cosme Penafeta. Un poco ha bajado con respecto al primer set los remates de zona 3 en el Numancia. Un 50%. Tan solo ha hecho dos intentos. Ha conseguido convertirlo en positivo 1. En zona 4 ahí ha aparecido Silva también, Jerónimo Nicola. 62% y un 100% desde la línea de 3 metros. Me quedo con ese dato, por supuesto. 5 de 5 en el Numancia caja de Duero. En el Unicaja, su mejor porcentaje también lo tiene. Los remates de la línea de 3 metros. 3 de 4, 75%. De un 50% en zona 2, pero tan solo dos apariciones. 50% en zona 3 y baja ya un 38% en zona 4. Madre mía. 5 de 5 desde la línea de 3 metros. En Numancia, si en el primer set era un dato extraordinario, un 90% en zona 3, ahora un 100% desde la línea de 3 metros. Bueno, pues si no lo reacciona Unicaja, se puede ir con un contundente 3-0 adverso. Vamos a ver si es capaz de reaccionar Unicaja o si es el Numancia el que consigue rematar la faena. La magnífica faena que hasta el momento está haciendo. Aquí en el pabellón Los Pajaritos de Soria ha ganado los dos primeros sets con autoridad sobre todo el segundo. Enfrente tiene un gran equipo, el Unicaja de Almería, el vigente campeón de Liga. Están enfrentando el campeón de Liga y el subcampeón de Copa y de Liga, el Numancia caja de Duero. Comienza el tercer set con el saque de Cosme Prenafeta. Coloca Alfonso Flores para Silva, pegando desde muy arriba el portugués. Primer punto para el Numancia. Han vuelto en el equipo almeriense. Veres, el receptor y el colocador Cosme Prenafeta. En el Numancia se mantiene el sexteto habitual. Tocó bloqueo, coloca Sevillano hacia Jerónimo Nicola sobre la diagonal el argentino 2-0. Está jugando un partidazo en el Numancia, caja de Duero. No encuentra la forma de contrarrestar ese juego el Unicaja de Almería. Milan Basi no puede con el bloqueo de Larry. Sí lo hizo Peter Veres, pero el árbitro ha indicado infracción del jugador húngaro 3-0. Estaba en zona de zaguero cuando remató Peter Veres. Ya en zona de ataque, ahora no hay duda en este remate de Milan Basi. Primer punto para el Unicaja en el tercer set. Va a sacar Veres, el jugador del Ferrara italiano. Sevillano, Alfonso Flores para Jerónimo Nicola. El partido que se está marcando, Jerónimo Nicola y Manuel Silva en ataque. También los centrales por Porato y Larry sobre todo, estos dos centrales argentinos en el primer set. Veres, el balón que dio Jerónimo Nicola. Remate potentísimo del jugador del Unicaja. 4-2, segundo punto en el casillero del equipo andaluz. Saca Juanjo Salvador. No precisó bien su saque. Regala el punto al Numancia Cajaduero. Silva. Fácil y mucho menos la recepción de Manolo Berenguel. Que además tuvo con truidad, con la buena colocación de Cosme. Y el remate de Milan Basi. 5-3. No era ni mucho menos fácil recibir el potentísimo saque de Silva. Lo hizo Manolo Berenguel que facilitó el punto del Numancia. Y después de un remate, le sucede a Milan Basi este fallo en saque. Está aportando continuidad. Y hay muchas cosas más a la Unicaja de Almería en este partido. Y aquí en el pabellón los pajaritos de Soria. Saca Creus. Tampoco. Es capaz de colocar el balón en el suelo rival. Y 6-4. Giuseppe Patriarca. Pues. Otro favorcito que le hace el Unicaja con el error en el saque del Numancia. Ahora se me lleva mal la cuenta. Tres saques consecutivos fallados. 7-4. Coloca Cosme de la feta. Primer tiempo. Reinaldo Alves. El ducho no tiene ninguna duda en dar. Aunque empezó el principio de la temporada. Comenzó la temporada como titular. Maipan de Gord. Ahora bloqueo al. De central a central. Por Porato. Y la respuesta de Juanjo Salvador. Bonito punto del Internacional Español. 7-6. Reacción a la Unicaja de Almería. Tocó Juanjo. Nadie le acompaña en segunda línea. Y 8-6. Y otra vez que llegamos al tiempo técnico con ventaja del Numancia. Siempre. En el primer tiempo. En el primer set. En los dos tiempos técnicos. En el segundo se ocurrió lo mismo. Y en el tercero. En este primer tiempo técnico. También ventaja del Numancia. Ahora de dos puntos. 8-6. Se comentaba antes que Piero Molducci no ha tenido ninguna duda. Hace ya bastantes jornadas. En dejar a Maipan de Gord en el banquillo. Y colocar como central titular. Acompañando a Juanjo Salvador. Al brasileño. Reinaldo Alves. A Iván de Gord que es campeón olímpico. En Atenas. En Atlanta. Perdón. En el 96. Campeón de la Liga Mundial de ese mismo año. Fue el año de oro. El año mágico del volei holandés. Se renuda el juego. El saque será de Sevillano. Preparada la recepción de Luricaja Almería. Con Josebe Patriarca. Vérez. Y Manolo Berenguel. Saca Sevillano. Recibió Josebe Patriarca. Coloca Cosme. Fnafeta. Balón para... Miran Basi. Gran defensa ahora de Alfonso Flores. Contraataque Josebe Patriarca. Cosme. Vérez. Amortuó bloqueo. Está en segunda línea. Sevillano. Y Balón fuera en el bloqueo. No le acompaña la suerte de Caja. No está tampoco el factor suerte del lado del equipo andaluz. Vemos la gran defensa de Alfonso Flores. Y ahora vean por qué poquito el balón se marcha afuera. 9-6. Sorprende con ese remate. Al segundo toque el colocador. Cosme Plenafeta. Es la primera acción que vemos en todo el partido. Como sorprende a la defensa rival al bloqueo del Numancia. Que esperaban el pase. Y lo que hizo Cosme fue rematar en el segundo toque. Insisto. Falta continuidad en su juego. Acciones brillantes como la anterior de Cosme. Y después... Lo echa todo por tierra con ese saque errado. 10-7. Va a sacar Gustavo Porporato. Saque corto. Veres. Cosme tocó con la yema de los dedos. Juanjo Salvador. Segunda oportunidad para el equipo visitante. Y ahora la indecisión entre Porporato y Silva. La finta del Unicaja. Veres. Y vea. Hace el amago de lanzarse. Silva. Yo creo que eso engaña a su propio compañero. Porporato. Porporato. 10-8. Sevillano. Deja el balón perfecto a Alfonso Flores. Y aparece la calidad de Peter Veres. La sonrisa en el rostro del colocador de la Unicaja. Cosme Prenafeta. Saca Vérez. Ismael de Miguel. Y el colocador Flores para el remate a primer tiempo de Creus. Pero el bloqueo que le presentaba Juanjo Salvador. 11-9. Otro gran saque. De Jerónimo Nicola. Problemas en la reacción para Manolo Berenguel. Muchos problemas. Pero todos precedidos de los saques. Defiende como puede. Manolo Berenguel. Y deja el balón franco para el atacante del Numancia. 12-9. Giuseppe Patriarca. Rebezando la diagonal el jugador italiano. A dos puntos el Unicaja Almería. La semana que viene les recuerdo que tenemos los amantes del vóley. Una cita muy importante en Tenerife. Ahí va a defender su título de campeón de la Liga de Campeones. El Tenerife Marichal. La fase final sábado y domingo. Las finales del sábado. El Nubar italiano frente al Cannes francés. Y el Bérgamo frente al Tenerife. El domingo la lucha por la media de bronce. Por el título de Liga de Campeones. Llevamos una semana pasada la Copa Confederación. Con Sonamar. La anterior fin de semana la Copa del Rey. En Málaga. Una semana antes vimos también la fase final. En la Copa de la Reina. En Las Palmas. Hoy podemos presenciar un partido de los mejores. Se pueden ver en la Superliga Española. Numancio Nicaja. Campeón y subcampeón del año pasado. O la temporada pasada. De Superliga. La semana que viene la fase final de la Liga de Campeones. La categoría femenina. Con presencia española. Con la presencia del Tenerife Marichal. Bloqueo. Gustavo Porporato. No le ha gustado nada a Pino Molducci. Esa acción de Milan Basis que va a ser sustituido. Va a volver a la cancha. Pepe Casilla. Ya, insisto, pese a que no debe estar al 100%. Pero vuelve a entrar el jugador internacional que fue operado de una lesión en su rodilla derecha. Es una recuperación muy rápida. La rodilla no ha dado problemas de inflamación. Tampoco de dolor. Va ganando fuerza, velocidad. Debe estar al jugador tarraconense. Esa sería un jugador importante para el Unicaja. Que podrá, por tanto, disputar la siguiente fase de Superliga. Estamos a punto ya de terminar la primera fase, la fase regular. Los play-off de cuartos, semifinales y finales. Los tres partidos son los cuartos de finales y semifinales. En el tiempo técnico, en el tiempo técnico, ventaja el equipo local. Todos los tiempos técnicos, en todos, la ventaja ha sido del equipo de Ricardo Maldonado. El equipo que entrena el técnico argentino, Ricardo Maldonado. Ahí está el primer tiempo de por porato. El balón queda Reinaldo Alves. Bloqueo fuera. 16-14. Alfonso Flores hablando con Sebastián Creuslarri. 16-14. Sebastián Creuslarri. El máximo ator del partido sigue siendo el brasileño Silva con 15 puntos. Con 11 es Beres. Con 10, Jerónimo Nicola. De nuevo el campeón del mundo en voleiplayas. Categoría sub-21. Miguel Ángel de Amo. Tendrá que decidirse. No faltando, no pasando demasiado tiempo por el voleiplaya, por el volei cancha. Muy difícil compaginar las dos especialidades. Sí lo ha hecho el siempre patriarca, por ejemplo, en las filas de Unicaja. Que ha jugado el circuito mundial formando pareja con Daniele Desiderio. Que también fue jugador de la Unicaja de Almería. Victoriano Daniele Desiderio. 16-15. Jerónimo Nicola sobre el bloqueo a través de la habilidad del opuesto argentino. Tiene argumentos en ataque y soluciones. Cuando se complica el ataque por la buena colocación del bloqueo rival. No solamente se va a pegar con potencia, sino además buscar otras alternativas al remate potente. Lo que hizo ahora, buscando prácticamente el balón sobre las manos del bloqueo rival. 17-15. Saca Sevillano. Saque con potencia. Mala reacción de Beres, que no supo aprovechar. Silva. Qué buena ocasión para el Numancia, Caja de Duero. Tampoco que no estar méritos a la gran acción del bloqueo de Unicaja de Almería. 17-16. Alfonso Flores, primer tiempo de Porporato. Gustavo Porporato, el autor de ese remate a primer tiempo. 18-16. Ganando un bloqueo a Beres y Juanjo Salvador. Y va a sacar Porporato, el jugador internacional argentino. Coloca Cosme para Juanjo Salvador. El balón que ya llegó a tocar suelo. Reacciona tarde Manuel Silva. Es curioso porque en muchos sitios pone Manuel da Silva, pero en su camiseta. Podemos apreciar como él pone M. Silva. ¡Buf! Será difícil que Beres haga un saque tan malo a lo largo de su carrera deportiva. Madre mía. A ver si pega el segundo anfiteatro. 19-17. Otra mala recepción de Peter Beres. Llegó muy rápido Berenguel. Contraataque. El remate de Pepe Casilla. Contraataque. Y ahora desde zona 4, Silva. Intentando dar una alegría a sus seguidores en Numancia Caja de Duero. Este año, por segunda vez consecutiva, segunda temporada consecutiva, se ha quedado a las puertas de la Copa del Rey. De proclamarse campeón de la Copa del Rey. El año pasado perdió con el Arón a la final de este año con el Sonamar. 20-17. Tres de ventaja. Ahí vemos los puntos de Unicaja. Doce en ataque. Tres en bloqueo. Ninguno de saque. Y el Numancia. Doce en ataque. Uno de bloqueo. Un momento muy delicado para los visitantes, para Unicaja Almería. El vigente campeón de Liga. Campeón de esta competición nada menos que en siete ocasiones. En el 97, en el 98, en el 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Se marcha Silva. Entra en su lugar para adquirir más altura el bloqueo con Mikhailov. Están atacando muy bien el equipo soriano. La respuesta ahora con el ataque desde zona dos del tarraconense Pepe Casilla. 20-18. Estamos en el tercer set. Ganó dos primeros en Numancia. 25-22. 25-18. Se deshace el cambio. Vuelve Silva. Se marcha Mikhailov. Va a sacar Juanjo Salvador. Alfonso Flores para Silva. Buena la defensa de Peter Beres. Toca de red clarísimo. No se había alguna duda. Creuz, pero vean cómo no es que toque la red, que la agarra la red. Reinaldo. 21-18. Buen ataque ahora del... No, se marchó el balón fuera. Veo el rostro desencajado ya de los jugadores. Era un ataque facilísimo. Era una buena colocación de Cosme. Le dejó solo al atacante. A Casilla, pero no supo aprovechar esa ventaja que tenía. Un remate facilísimo para haber conseguido el punto 19. Bueno, pues, 22-18. Se complica el set y el partido para el campeón de liga para el Unicaja de Almería, que tan solo ha perdido los partidos, ha perdido dos encuentros en lo que llamamos de competición. En 24 jornadas perdió, sorprendentemente, con el Pamodín 3-2. Y en casa con el Sonamar 1-3. Aunque ese partido tuvo unas circunstancias muy especiales. Porque se quedó prácticamente sin recesión con el Unicaja. Con lesión de Israel Rodríguez. De Beres, en fin, se quedó. En cuadro tuvo que hacer de receptor un central Carlos Carreño. Bueno, 22-18. Error ahora de Silva. Se la jugó. El internacional portugués. Ha habido un cambio también importante en las filas del equipo almeriense. Ha entrado por primera vez en el partido el holandés Mike Van de Goer. Bueno, bueno. Cómo desperdician lo que ganan jugada en el saque posterior los jugadores de Unicaja de Almería. 23-19. Primer tiempo. Defendió Silva. Pide el balón Silva. Pero colocado se lo manda a Jerónimo. Y Nicola se precipitó. El opuesto a Argentina. Ven tan cerca ya el triunfo. A tan solo dos puntos. 23-20. Estamos en minuto 20 del tercer set. Se marcha a Cosme. Y va a sacar Giuseppe Patriarca. No queda más remedio que arricar en el saque. Pues no. Hace un saque flojito. Reactive sin ningún problema Silva. Confía en el bloqueo. No hubo respuesta en el bloqueo al remate de Sevillano. Y atención. 24-20. Balón de partido para el Numancia. Caja de Duero. Que puede encajar al Unicaja. Su tercera derrota. Y ahí está. Con un bloqueo. Saltaron por parato. Jerónimo Nicola. Punto 25. Y brillante triunfo del Numancia. Caja de Suero. El Numancia. Caja de Duero. En tres set. 25-22. 25-18. 25-20. Sorprendente. No ya, insisto, la victoria. Sino el marcador. Un 3-0. Además con parciales. 25-18. 25-20. No es habitual ver en la Liga Española perder de esa manera al equipo almeriense. Tan solo habían encajado dos derrotas. Esta es la tercera. El Numancia. Caja de Duero. El equipo que hace apenas 10 días quedó sus campeones de Copa. Hoy derrota al Unicaja de Almería. Por un contundente 3-0. La alegría del público que está presenciando in situ este partido en el pabellón Los Pajaritos de Soria. Y ahí vemos ya los datos acumulados. Vemos como en ataque 47 puntos. 5 más del Numancia. 42 en Unicaja. En bloqueo ambos equipos. 5 puntos. El saque 4-1. Y errores del contrario. Vean. El Numancia ha sumado 19. El Unicaja 12. Gran partido el que hemos podido ver aquí en el pabellón Los Pajaritos de Soria. Victoria sorprendente. No por... En sí mismo por la victoria, sino por la contundencia. Y el marcador está abultado. 3-0 con un 25-18, un 25-20. Y en el primero 25-22. Pues nada más con estas imágenes ponemos el punto final de transmisión. Desde Soria, saludos. Lo esperamos el próximo fin de semana con la Liga de Campeones en Tenerife.